Entre un verde verde que se lleva el verde en sus aguas se encuentra Boconó, tierra de poetas. Y si ser poeta es expresarlo rítmicamente, con profundidad o con sencillez metafórica, entonces podemos afirmar que Boconó es tierra de poetas. Boconó, tierra sutil, aroma y sol, campo y valor. Boconó, Boconó, tierra sutil, aroma y sol, campo y valor. Boconó, neblinas que engalanan las montañas, prisioneras de belleza sin igual. Sus ríos, lagunas y quebradas, dan melodías como ave enamorada. Neblinas que engalanan las montañas, prisioneras de belleza sin igual. Sus ríos, lagunas y quebradas, dan melodías como ave enamorada. Boconó, tierra sutil. Boconó, tierra sutil. Musa y canción, pueblo y amor, Boconó. La historia nos relata valentía en las semillas de Bolívar. Fabricio Gera, un hombre soñador, gallardo ejemplo de superación. La historia nos relata valentía en las semillas de Bolívar. La historia nos relata valentía en las semillas de Bolívar. Linda, Boconó. Linda, Boconó. Linda, Boconó. La historia nos relata valentía en las semillas de Bolívar.